¡Hola a todos! Aquí vamos en el siguiente capítulo de Let's Play Persona 5 Royal Por... Un pedazo de polvo ahí en esta clase, ¿no? Mirando en los pies Bueno, para polvazo el que tengo yo Vale ¡Bájatele el tonto recluso! ¡No se te puede haber olvidado tan rápido! Y yo, no, sí, sí Tú no sabes hasta qué punto soy capaz de olvidar rápido yo ¿Qué era lo que estábamos haciendo? No, bueno, seguiré duchándome delante de la webcam Vale Bienvenido a mi habitación, que eres de... Deja de ducharte, no Pensaba que querías mejorar Voy a estar en los recreativos, estaría bien que vinieras Parece que Shinya te está esperando en los recreativos Aunque tiene la misma voz que otras tres personas en esta serie ¿Quieres ir? Sí Vale, te estaré esperando Es que soy un personaje de los últimos que pillamos, creo Y ya os digo No, no, no estoy yo para acordarme No sé cuánto tiempo podrá aguantarlo este chaval Tengo cara de estar súper... Me parezco un sim ahora mismo, ¿verdad? O sea, hay los sims cuando están haciendo cualquier cosa Que ponen estas caritas de... Que están como... No sé lo que estoy haciendo No, no has mejorado ni un poco ¿Cuánto... ¿Cuándo lo dices para sorprender? Es súper tarde Todo gracias a que he acostado un huevo No me compares contigo Me animaría que me logieras Lo siento Es bastante raro escuchar eso de alguien que me saca años Siempre se me han dado bien los huevos de disparos Pero no quiero perder nunca en el gangabout Aunque... Así que supongo que enseguida me enciendo Es hora de que los niños de primaria vuelvan a casa ¿Lo entiendes, pequeño? Cállate ¿Me va a tocar llamar a tu madre? ¿O me vas a llamar para tocar a tu madre? Tengo cinco años y me ha hecho mucha gracia Me acuerdo, me voy Pero no toques a mi madre ¿Y, Amplado, te preocupa algo? Es que no quiero ir a casa Conozco yo a un dueño de una cafetería Que te adopta, ¿eh? Sin ningún problema Le hablamos Y seguro que te deja quedarte ahí ¿Son fuertes? ¿Me estás de coña? Son tan fuertes que nadie puede vencerlos Sí, bueno, pues nos acaban de meter una bien... ¡Pah! En todo el culo, ¿eh? Caímos en la trampa de... De Akechi Callados Caímos en la trampa de Akechi Pero... Pero... Pero a tope Creo en los drones Fantasma Y en su fortaleza Somos Metapods Se lo haré saber Eso sería estupendo, gracias Ahora, en serio No puedo dejar de pensar en ese empleado Qué pesadito, ¿no? Con tocar a mi madre Si vuelvo a decir algo Puede que tenga que usar ese movimiento con él ¿Un movimiento? El que te enseñé, ¿recuerdas? Deberías usarlo en algún momento Siento que mi vínculo con Shin Ya se está fortaleciendo Bueno, es un solo movimiento Es solo un movimiento del juego Así que no funciona una contragenta de verdad Ojalá funcionase De ese modo sería más fuerte en la vida real Tengo algo para ti Y le doy una... Le doy una tarjetita con la bandera de Estados Unidos Hostia, qué chup, perdón Ojalá funcionase De ese modo sería fuerte en la vida real Necesito ser capaz de ganar en la vida real Me voy a casa Me estoy metiendo aquí muy al azar No sé quién va a estar ahí Pero igual alguien... ¡Oh, mira! ¡Bien! Justamente el que yo quería Y me pongo a hablar ¡Ah, hay otro! Bueno, eso me ha dolido un poco Pero supongo que ahora entiendo mejor a Yusuke Mi marido Tenemos la última en electrónica para usted Echa un vistazo Pero no te preocupes por el precio Que pagas tú Venga, sígueme Que sepas que los fondos... Sé lo que haces con los fondos ¡Yo no me cuento con mi profesora! ¿Qué? Pensando que me lo gastaba solo en videojuegos y revistas O invito yo A los ladrones fantasma le encantan este tipo de cosas No, por eso he venido Solo estamos nosotros dos Así que no te cortes ¿Qué te apetece comer? ¡Genial! La carne es muy de tipos duros como nosotros ¡Ja, ja, 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 ja! Sí Somos la imagen del héroe fornido Aquí tenemos buffet libre Así que toca ponerse las botas Porque si vamos con los pies al aire la gente se enfada He puesto en la fansite que estaba en contacto con vosotros Se lo tragaron todo Gracias por decir una verdad que podrían rastrear más adelante De nada Creo que no has pillado muy bien mi... Descuida que no dije nada que pueda delatar mi identidad ¡La vuestra! ¡Hostia! Yo de ti me cambiaría el color de gafas Así que mencioné lo caro que sale gestionar toda la organización Y recibí unas donaciones bastante generosas ¡Hijo de puta! Me he hecho streamer Lo que pasa es que me piden que enseñe las tetas todo el rato Me imagino que nuestros fans solo quieren apoyarnos ¿A qué se me da bien lo de ser representante? Es un genio Me suena a timo ni si te ocurra seguir con esto ¿A qué te refieres? Todos donaron encantados para apoyar a los ladrones fantasma ¡Ya! Pero en realidad no estás apoyando a los ladrones Bueno supongo que los servidores los tendrá que mantener y tal Pero no cabe duda de que esta comida es un gasto de gestión ¿Verdad? Y bueno así es como lo apuntan los listillos Un momento He visto en las noticias que usar donaciones para fines diferentes de los acordados es delito La comida sí que es un gasto justificable pero en un bufet tan caro Cuantas más vueltas le doy más claro tengo que no debería pagar con las donaciones Si a la gente le molesta que un político pague sus caprichos con dinero de impuestos ¡Exacto! Con los ladrones fantasma pasará igual Devolver el dinero es lo más inteligente O utilizarlo de verdad para lo que sí lo necesitamos Pistolas, espadas, acostarme con mi profesora Algunos anillos especiales ¿Qué? ¿Anillos especiales? Tienes razón sin ninguna duda Sí, tenemos que asegurar que la reputación de los ladrones fantasma sigue intacta para los fans Creo que voy a devolver el dinero y dar las gracias a los fans por su generosidad Les encantará La verdad es que es una pena decir que no ese apoyo pero nos hará más populares ¿No? Porque lo veis todo en términos siempre de ganancias y mierdas Creo que esto de la estrategia es lo mío, cada vez se me da mejor Mira ¡Eh, tú! ¡Sal conmigo! ¿Ves? Esta vez no me ha insultado, solo se ha ido No te preocupes, sigo buscando información en el foro Ya tengo alguna cosa interesante Hasta ahora no ha habido nada muy sorprendente Pero fliparás con lo siguiente Gemelos unidos, ¿qué te parece? ¿Y qué han hecho? No, nada Los vi y me parecieron muy guays Mi Shima... Mi Shima parece muy emocionado Todavía tengo que hacer mucho por vosotros Me esforzaré más Quiero ser útil para los ladrones fantasma Vale, adiós ¿Qué chica tan agradable? Ahí está, Nakano Se irá al sitio que está después de Nakano Pero no sabía ir a Nakano Come, pasea y compra a placer Nakano tiene de todo ¿Puedo comprar a placer? Y viene Placer Hola, soy Placer Y yo te compro la esclavitud de nuevo ¡No! Fue muy triste aquel día ¿Has visto ese modelo de edición limitada? Son de calidad Mejor que las baratas Los detalles de la cara Las arrugas de la ropa Sí, mira, tiene bragas Madre mía, la quiero Pero con lo que vale voy a comer sushi 10 veces Qué caro, deberías ahorrar ¿Y si trabajas? ¡Ya lo tengo! ¿Y en qué podría yo trabajar? En atención al cliente ni loca Tendré que conformarme con mirarlo Bueno, otra cosa Un momento Ese tío no es trigo limpio No digo que sea un jakuza Pero ha matado Por lo menos una vez Puede que dos Hostia, esa es vieja ya Vale Mira, esperamos a que se vaya Nada de contacto visual ¿Vale? No te preocupes Si lo conocemos ¡Vaya! ¡Mira quién es! ¡Oh no! ¡No esperaba verte por aquí! ¡No se está hablando! ¡Esto es el fin! ¡Ay, pobrecita! ¿Quién es la señorita? Prácticamente mi vecina Es como mi hermana ¿Cómo, eh? Parece complicado Oye, yo esto lo he visto en anime Así que Aunque sí No soy quien para juzgar ¿Conoces a este tío? Es mi jefe ¿Con raíces? Se podría decir que sí Un momento ¿De la tienda militar? Ah, ¿la conoces? Sí Digo, sí señor Tranquila chica Que no muerdo ¿Qué te trae por aquí? Nos conocemos desde hace la tira Me traen género del bueno Mira estos penes y vaginas Es que me he imaginado Una caja llena de silicona ¿Qué género? ¿Y la réplica del expositor De la segunda planta? Ah, sí Seguramente sea nuestra Tenía unos detalles alucinantes La forma del cargador Y el tacto a metal Eran perfectos Pero entonces ¿Tú les llevas género a ellos? ¿O ellos te llevan género a ti? Ese tipo de autenticidades Es difícil de encontrar Vaya, tú sí que sabes señorita Pásate un día por la tienda Tengo muchos modelos Para quien sepa valorarlos Mira Mira Futaba Y guay Fue publicado por la editorial Salamandra Igual que Harry Potter Mirad 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 ¿De verdad? Sí, totalmente Hasta luego Na 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 ¡Es la música del rival de Pokémon! ¡De ahí venía! ¡Coño! Ahora ya no se me olvidará Tiene una pinta que asusta Pero parece buen tipo He vuelto a casa Después de ir a De compras con Futaba Pues al final He ganado muchos más puntos Con el señor ese Que con Futaba Tío ¡Qué fail, no? Muchas gracias por ayudarme tanto Te estaré esperando Detrás de la estación de Shibuya Delante No, no No vi barrio sésamo El mal que impregna El mundo corporativo Se ha filtrado en la sociedad ¡Hola, gamer! Eso también forma parte De mi discurso Si no hubieras estado aquí Habría sido muy raro El aguante también es importante Para hablar en público Eres joven Pero no olvides cuidarte Ahora que lo pienso No te he contado Lo que quiero hacer Pues hablando de aguante Y gente joven Gracias, hablaremos antes Hablaremos antes del discurso Un discurso personalizado Una revista ha dicho Que Kuramoto Era el verdadero culpable Del caso de malversación de fondos El viejo Kuramoto Va a verse obligado A abandonar la política La policía no puede hacer nada Porque ocurrió hace 20 años Pero tiene una obligación moral He oído que Benzo Su nieto también ha renunciado Habrá sido cosa De la influencia de Matsuhita O quizás sea una forma De redención Por parte del partido Ahora todo depende de mí Y de mis habilidades Cuando empieza el meeting Toronosuke Nos tienen Nos tienes en ascuas Uh, la han llamado Toranosuke En vez de inútil Tora ¿Qué me iba a decir? Que la gente tendría ganas De oírme hablar El artículo mencionaba Que yo no deseaba Señalar al culpable Aun sabiendo quién era Al parecer la gente Me admira por aceptar Una falsa acusación Durante 20 años Son un poco idiotas Bueno, yo no pretendía Que ocurriese nada de esto Ahora la gente Te conoce de verdad Te agradezco que tú Que me has acompañado Tan de cerca Digas algo así Llevo luchando 20 años Pero lo dejaré todo atrás Después de las elecciones Vaya, mira qué hora es Debería empezar Hoy será la última vez Que te pido ayuda A ti, uno de los ladrones Fantasma No pretendo entrometerme Todo lo que te he dicho No son más que conjeturas Pero si aún así Me quieres escuchar Entonces creo que Deberías centrarte en tu trabajo Porque el momento ha llegado No se me ocurre No se me ocurre nada más Que puedo enseñarte Te has convertido En un experto De esto de los discursos Te he enseñado El arte de la retórica Como agradecimiento Por apoyar a un tipo como yo Te has convertido En alguien que comparte Mis ideales Gracias a ti He podido sobreponerme A la crisis que tuve Estos últimos meses Ahora vuelvo a tener elecciones ¡Elecciones! Quería decir A no ser Que hubieses Pero no Ver... Ver... Sí, elecciones Lucharé por encontrar Mi lugar en la política Y pensaré en ti Mientras recorres Tu propio camino Y si en algún momento De este viaje Te encuentras en peligro Estaré ahí para ayudarte Sería súper épico Que haya un final especial En el que este tío Me saca de prisión En plan de No, tiene una coartada Yo qué sé Alguna mierda Seremos compañeros Y cambiaremos el mundo juntos Siento un fuerte vínculo Con Yoshida Desde luego Es época de... Elecciones Yo soy tú Tú eres yo Tu voto es ahora Un pacto de sangre Tu vínculo se convertirá En las alas de la rebelión Que romperán el yugo De tu corazón Has despertado El secreto definitivo Del sol Que es Que haga mucha luz y calor Lo que te concede Poder infinito Ahora tengo poder solar Estoy seguro De que conseguirás Todo lo que te propongas Muchas gracias por todo Muy bien Que empiece la función Y saca unos pompones Y empieza a bailar Sensualmente Delante de todo el mundo El discurso de Yoshida Está a punto de comenzar He salido pitando De una cita Para poder venir ¿Hay alguien aquí Que aspira a convertirse En algo? Yo quiero ser un... Yo quiero ser un gato Vete furro He conocido a un joven Aunque sus métodos Difieren de los míos Él también trata De cambiar el mundo ¿Es el joven Que tienes al lado? Eh... No Como saben Esa es una tarea hercúlea Por desgracia Nuestros caminos Se han separado Era el que me aguantaba Antes el megáfono Que como veis Ahora está en el suelo Salvada Sí No obstante No le diré adiós Porque estoy convencido De que nos encontraremos En la cima Está luchando Con uñas y dientes Para conseguir Aquello a lo que aspira Por esta razón Les animo a encontrar Aquello a lo que aspiran Y tendrán todo mi apoyo Porque eso es a lo que yo aspiro Porque lo que nunca Podrán hacer los humanos Es crear máquinas El alcalde ¿Qué? Perdón He encontrado una revista genial La llevaré al escondite Mañana tienes el día libre Por día Del deporte y la salud ¿No? Ya verás como se te dispara La adrenalina Uy Que encontré una revista porno Yo me muere por leerla Pero esperaré esta mañana No, no es para tu edad Aunque bueno Yo a su edad veía porno Así que tampoco le puedo decir nada Ah, si estás ocupado Acaba y me espero Nos vamos Sí, sí que era porno Son justos los ladrones fantasma Somos más bien justitos No es una solicitud de la fansite Sino algo personal Un estudiante más joven Vino a preguntarme cosas El otro día Parecía como si estuvieran Chantajeándolo en el trabajo Como si fuera cosa del encargado Es imperdonable ¿A que sí? Por lo que me contó Faltaba dinero en la caja registradora Y lo han acusado En falso de robar en la tienda Encima el encargado Lo obliga a ponerlo de su bolsillo Y son 50.000 yenes Joder Es un montón de pasta Pues el chaval Es el tipo más honrado Que he conocido Y el otro día Me prestó 50.000 yenes Sin preguntarme nada Es imposible Que robase tanto dinero Perdonad que se escriba Tan temprano Parece ser que mi padre Dará una rueda de prensa urgente Supongo que Okumura Por fin despertó Eso le quitará un peso Encima a Haru ¿En serio? ¡Enhorabuena! ¿Cuándo será? Esta noche a las 8 Me pregunto si habrá Hablará de las desconexiones mentales ¿Dónde podemos verla? ¿Por qué no nos reunimos antes? Suena bien No tengo ningún motivo para quedar Pero puede que nos beneficie Eso es una respuesta clara A la otra cosa Que podría haber dicho Pero de acuerdo Lo hacen casi siempre En este juego Lo de la misma respuesta Para distintas frases Muy bien ¿Qué os parece La azotea del Instituto Shujin? Si se iba muy mal Nos podemos tirar De hecho Tengo unos asuntos Que tendrá allí Un mi perfecto Hace siglos que no subo allí ¿Por qué era? Espera Igual ya no deberíamos Espera El Instituto Si además No subimos el otro día Precisamente por lo de su amiga Foto Asegúrate de entrar Por la puerta principal Nos vemos allí Después de clase Espera ¿Dónde está Yosuke? ¿Quién? ¡Oh! Estoy ahí esperando En un sitio En el que hubiéramos quedado Hace días En plan Vendrá Yo sé que vendrá Con frío Hay una ventisca ¿Vale? En pleno otoño Espera ¿Dónde está Yosuke? Si sigue dormido A esta hora Llegará tarde de clase Me ha atravesado la pierna Tú eres la que das a plantado ¿No, Okumura? Llámame Haru Tú eres la que das a Haru ¿Verdad, Okumura? ¿Qué? Estamos Estamos cambiando de estación Así que estaría bien Que las plantas también cambiaran Esta vez es una producción De Yosuke Quitagawa Yo solo he añadido Un poco de ¿Cómo decirlo? Simplicidad estética Al equilibrar Al equilibrar los colores Además Haru ha elegido las flores Seguro que es un Parterre maravilloso Me muerde ganas ¿Por qué no No te plantamos, mona? Tú no has estado Encerrada hasta hace poco Pues aprovecha Para hacer la fotosíntesis Vale, empecemos Quizás la boca del dragón Tendría que ir Dos milímetros a la izquierda Eso ni se va a notar ¿Os acordáis De que estábamos diciendo De celebrarlo en el ¿Qué estábamos diciendo De celebrarlo en el festival escolar? ¿Alguien más cree Que deberíamos hacer Una fiesta de verdad aparte? Estoy de acuerdo Sería una fiesta De celebración Pero también de bienvenida Estaría bien Hacer algo entre nosotros Pues venga Una fiesta Para celebrar Y recibir a Haru No es necesario El festival escolar Es más que suficiente ¿Cómo vamos a ilusionarnos Si la estrella de la fiesta No asiste? Bueno ¿Y una fiesta por la noche? En Destinland ¿Con Destinland Te refieres Al reino de los sueños? ¿Sería el del gran hámster? Ya que estamos No diciendo nombres oficiales Sería un poco tarde Pero hay algunas tarifas Que permiten alquilar El parque por la noche ¿Qué clase de tarifas? ¡El parque entero! Hablaste de Destinland ¿Verdad? ¿No decías que querías Hacer algo entre nosotros? Sí, pero Esperad Voy a comprobar una cosa Piensa como una famosa ¿Qué va a comprobar? Parece que sí podemos ¿De verdad lo vamos a hacer En Destinland? O sea En el parque entero Aunque si es en una noche El precio está desolvitado Eso no es problema Lo habíamos reservado Para una fiesta de empresa Pero se canceló Por el revuelo Apenas nos devolvían nada Así que cancelábamos la reserva Así que ¿Por qué no aprovecharlo? ¿No llamaríamos mucho la atención? Está a nombre de la empresa No os preocupéis Pues no se hable más Hoy lo celebramos Y al doble de bien Siento causaros molestias Me habéis ayudado mucho Venga a celebrar De verdad ¿Cuánto cuesta? ¿Seguro que quieres saberlo? Por lo visto La fiesta Es esta noche En Destinland Es como que ha visto Por el rabillo del ojo Más o menos Y se ha asustado Anochecer Sí, mira Con las orejitas Ahí de Harry Hamster No estaba buenísimo Esa anécdota Sobre aquel hombre Musculoso Ha sido muy interesante Pero la comida Estaba distribuida En el plato Como la pintura En un lienzo Es decir Sabía Productos químicos El personal Ha sacado todo esto Por nosotros ¿No? He pensado Que ya que íbamos A cenar juntos Que mejor Que disfrutar De unas buenas vistas Y se abre la camisa Ser famosa Ser famosa Es increíble No es que esperase menos De un alquiler privado Pero Es verdad que no hay nadie más El reino de los sueños Es todo nuestro La iluminación también Es solo para nosotros Sí Yo me la estoy perdiendo Es preciosa Está mirando a Haru ¿Eh? Josuke tiene un rollete Con Haru Aquí No tan preciosa Como tú Eso es lo que dicen Las parejas ¿No? ¿Quién no caería Ante una frase Ante esa frase Con vistas como estas? Oye pues eres mi pareja ¿Qué hacemos? Señorita Estas vistas No son tan preciosas Como Venga Os estáis emocionando Demasiado Uy Que Morgana No sabe que salgo Con Uuuu Mierda Uy Perdón Es como si No te lo estuvieras Pasando como Creo Ryuji Porque Futama Se ha puesto pesada Con que me los ponga Mentiroso Y lo traigo Las orejitas Ahí Que sí Pelearos unirá Ryuji que eres el adulto Pelearos unirá Visto así Tendrá que ver Con el sitio En el que estamos Josuke se ha deprimido Porque Haru No le ha hecho caso Qué tierno Me habría gustado Ver el desfile Pero como ha sido Tan repentino No han podido reunir Al personal para hacerlo Bueno Pues eso para la próxima Hostia Ya estás planeando otra De todas formas Esta fiesta es la mejor Es alucinante Me alegro de que disfrutéis Ten cuidado Haru Les has enseñado Lo que significa el lujo El listón para la próxima fiesta Estará muy alto ¿Y estás pensando en la próxima? ¿No crees que te estás adelantando mucho? A ver cómo os lo explico Fuera En realidad no teníamos reserva Y escapamos corriendo Conocí a Mona Y luego a vosotros ¿No va todo demasiado bien? Nos ha dado un poco de miedo No le deis tantas vueltas ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Que alguien hubiese llegado Después de irnos nosotros Y hubiese matado A la forma cognitiva De tu padre Causando así Una desconexión mental Que cause unos enormes problemas? Porque eso es muy improbable Te voy a ir con sumo cuidado Por culpa de los sucesos recientes Perdonad que haya sacado el tema ¿No va siendo hora De que empiece la rueda de prensa? Uff A ver Uff A ver Les agradezco Que hayan sacado tiempo Para venir hasta aquí Hoy me gustaría desvelarles Toda la verdad Sobre la situación De los trabajadores De mi empresa Sobre que se esforzaba Sobre que se le esforzaba A trabajar en pésimas condiciones Lo mucho que descuidamos La higiene Y sobre todo Y sobre como todos cooperamos Para impedir que saliera la luz Por todas estas razones Les pido mis más sinceras disculpas Pero hay más A veces sacaba bollitos Y me los frotaba por el culo Y el líquido con el que hacíamos el pan Era mi orina Además Si le empiezo a soltar todo Por todas estas razones Les pido mis más sinceras disculpas ¡Ah, coño! Me he dado un golpe con... Tu puerto especial de la avaricia ¿Está diciendo que todo esto sucedió Bajo su responsabilidad? Sí Soy el único responsable Pues... Pues ha salido bien Hemos oído que muchos empleados Fueron obligados a dimitir Debido a una extraña enfermedad Es más Le pasó a los directivos Que se oponían abiertamente A sus planes de expansión internacional Y también a los ejecutivos De la competencia Que tenían el mismo objetivo ¿Eso es cierto? Sí ¿Fue solo una coincidencia? Queremos respuestas Sobre ese tema Tengo información muy importante Que me gustaría revelar hoy aquí Allá va Okumona va a confesar ¿Quién está tras las desconexiones mentales? ¿Te imaginas que dice Los ladrones fantasma? Yo... Queremos respuestas Señor Okumona ¿La respuesta es sangre? ¿El señor sangre García Okumona? Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Es que el perrito, tío Quiero encontrarte La puta escena de terror Y me sacas el perrito feliz ¿Papadre? ¿Por qué se ha desmayado? ¿No tiene buena pinta? No me digas que... Bueno, ¿qué pasa? No, es imposible Hemos hecho lo mismo de siempre Tienes razón Hemos seguido los mismos pasos Y solo robamos el tesoro Te voy a llamar a casa Esto no es culpa nuestra, ¿verdad? Lo hemos hecho cuatro veces desde que hemos ido Y nunca ha pasado nada Si dejamos vivir a la sombra La persona real no sufrirá Ni una desconexión mental, ¿no? En teoría Así es como funciona ¿Quién será eso? ¿Estás bien? Es lo mismo Ahora recuerdo Es como... Es lo que le asoció a mi madre Así que este es el momento En el que se da la desconexión mental Pero... ¿Por qué? ¿Por qué han escogido a Kumura? Porque sabía mucho ¡Mierda! ¿Qué coño está pasando? Y todos sabían que nosotros íbamos a por él Tengo que irme Hablaré con el personal antes de salir Tomaos el tiempo que necesitáis ¡Hanoo! No es... Culpa nuestra, ¿verdad? Eso me gustaría pensar Un negocio está de bienvenida Luego me pondré en contacto con Haru Aunque deberíamos volver a casa Joder, me he hartado de esperarte ¿Dónde me estabas esperando? Delante de la tienda de dardos ¿Por qué me estabas esperando ahí? Bueno, claro Si nos ponemos a preguntar... ¿Cuánto tiempo? ¿Qué estás mirando? ¡Sí es! El perrito Wu Es lo que se estará viendo ahora No es más que una hipótesis Pero puede que alguien cercano a él lo haya traicionado ¿Insinúas que los ladrones fantasma le han provocado una desconexión mental repentina a Okumura? ¡Wow! ¡Qué conveniente deducción! ¡Akechi! Puede que se hayan peleado ¡Akechi! Que es una muy conveniente deducción Puede que se hayan peleado Y que los ladrones fantasma hayan abandonado a un cliente inútil Y para cubrirse las espaldas Se han ocupado de Okumura Odio sacar el tema Pero he venido por eso ¿Has conseguido alguna prueba? No En realidad es posible Que los culpables no sean los ladrones fantasma Sino otro grupo ¿De qué estás hablando? Si tú también sospechabas de ellos De momento no es más que una hipótesis Pero no quiero descartarla Mañana registraremos la casa de Okumura El Sujin E investigaremos al director Encontraremos pruebas Cuesta lo que cueste A propósito Hay algo que querría preguntarte Dime No has mirado mi ordenador Ni has sacado archivos sin mi permiso ¿Verdad? ¿A qué viene eso? Hay señales de que alguien has traído datos Tenía la pantallita esta De ha sacado el USB Sin modo seguro Solo un pequeño aviso de error Pero lo vi justo después De discutir contigo el mes pasado ¿Y por eso sospechas de mí? Dame un respiro, anda ¿Afirmas que no has sido tú? Como detective Valoro mucho la información Así como el esfuerzo Que conlleva conseguirla Estoy muy orgulloso De mi trabajo Cuando yo te robé información No dejé ningún Yo no me acuesto con mi profesora ¿Qué? Joder A gamer se lo pasáis Creí que entenderías estos valores Mejor que nadie, SAE ¿Sabes que cuando alguien No reconoce explícitamente Lo que le están preguntando Sino que se hace el ofendido Es una señal De que podría estar mintiendo? No me puedo creer Que me haya sacado ese tema ahora, SAE Disculpa Entonces, ¿Quién has sido? He bajado la guardia Son míos Yo seré quien los atrape Lo del padre de Haru Esto Según la noticia Ha sufrido un paro cardíaco ¿Sois conscientes de que Haru Está en este chat? Pero hay posibilidades De que siga adelante ¿No? Odio tener que decir esto Pero normalmente después de una noticia Si suele venir la confirmación de la muerte No Haru ¿Por qué está pasando esto? ¿Se puede morir alguien Por una desconexión mental? No lo sé Supongo que la conmoción Puede matar a una persona Haru mencionó que su padre No andaba muy bien de salud Pero morir tan de repente Tiene que ser una broma ¿Tenemos la culpa de que haya muerto? Creo que todo iría bien Siempre que no matáramos a la sombra ¿No es eso lo que dijiste, Morgana? Debería haber ido bien Debería Dice que debería haber ido bien Sí, no serve de no enfadarse con Mona por esto Yo también he escuchado lo mismo En cualquier caso Se lo escuché a Mona Pero ya sabes En cualquier caso Tenemos que sosegarnos Hay que actuar con normalidad en público Pero teniendo en cuenta a Haru Joder Esto no tiene ningún sentido Una cosa es porque se Una cosa es porque se detuvo Una desconexión mental Pero ¿Qué se supone Que tenemos que hacer a partir de ahora? Huele a lolis Y a Igor de las lolis Joder A ver si me lavan la camisa o algo ¡Machista! Yo no he dicho que lo tengas que hacer tú En pie, recluso El maestro D Tiene que hablar contigo De un asunto muy importante Escucha con atención Y además cuando me pusisteis Esto ya estaba sucio Del peso anterior Así que no me jodáis Tengo muchas ganas de ver Cómo superas este obstáculo Y me tira un... Me tira un saco de harina al suelo Y yo doy un saltito Y el guau Al parecer la policía Se ha presentado en el instituto ¿La policía? ¿Para qué? Tu hermano no te ha contado nada Nada de nada ¿Estará relacionado con la muerte de Okumura? Pero no hay ninguna relación entre instituto y Okumura Foots ¿Han venido a hablar con Jaro? Hoy no está ¿En serio? ¿Entonces para qué han venido? No tengo ni la más remota idea De todas formas procurando llamar la atención Y directos a casa En cuanto se acaben las clases ¿Entendido gente? No hemos encontrado ninguna prueba contundente Concluyente Contundente Ya veo Esperábamos encontrar algo más que un aviso Al menos hemos confirmado la conexión de la víctima con los ladrones fantasma Gracias por cooperar Dígame ¿Qué? ¿Han encontrado un aviso en el despacho del director? Siento preguntártelo de nuevo Pero tu padre no dijo nada sobre los ladrones fantasma ¿Correcto? Así es Por favor avísame si hay algo que te llame la atención No importa lo insignificante que parezca Pero no hace falta que lo fuerces Coméntame lo que se te ocurra ¿Se han bajado estos señores aquí? Son muy raros El director Nadie me había dicho nada ¿Ahora va a sospechar de nosotros? Espero que confíe Cuando le digamos que nosotros no hicimos nada del director Vale Entonces ¡Te hemos pillado! ¡Alguien tuvo que investigar tu caso! Y se me la fuiste tú ¡Ajá! Y se esposa a sí misma En definitiva Tu grupo no iba tras la vida de Kumura Y aunque hubiera algún aviso Hubiese un aviso para el director del Sujin ¿Su muerte no fue cosa vuestra? Sí Parece que dices la verdad Mentiría alguien con esta cara Si quisieras engañarme Te habrías inventado algo más sencillo Que ese tal metaverso Además la explicación coincide con mis pesquisas Tuvo que fuera posible si estuvieras mintiendo Y odio admitirlo Pero gracias a mi trabajo Pescaría un testimonio falso al momento Pero por lo que sé Decidisteis ir a por Kumura Antes de que su nombre saltase a la palestra Podríais haberlo ignorado Y haber escogido a otro famoso ¿Por qué os tomasteis la molestia De investigarlo y perseguirlo a él? No puedo ignorar a delincuentes Mi colega corría peligro Interespro... Mi colega... Mi colega corría peligro ¡Ah! Muy sencillo Aún así no hay prueba de que haya otro sospechoso Dicho esto Puedo afirmar con seguridad Que no eres un asesino Por... Por cierto ¿Cómo... ¿Cómo es que me cuentas partes de la historia en la que tú no estabas? Naturalmente lo deduje ¿Cómo sabías que Ketchi me habló de toda esa mierda? A ver... Las pistas... Soy vidente ¿Quieres que te diga? ¿Me puedo afirmar con seguridad? Que no eres un asesino ¿Entonces me puedo ir? No Bueno... Tenía que intentarlo Siento que mi vínculo con Saez se está fortaleciendo Cada vez me ve más atractivo ¡Legend's Mond! Del arcano... He estado a punto de leer del arcano judío, tío Del arcano juicio Aunque las muertes de Kumura y el director del Sujin cambiaron la opinión pública Teníais que demostrar vuestra... Teníais que demostrar vuestra inocencia Así que el siguiente objetivo fue... Vale O es el casino ya O el anterior al casino No puede haber muchos más ¿Sucede algo? Me está doliendo la cabeza ¿Es un efecto secundario? ¿Qué demonios te ha inyectado la policía? La vista... No veo nada bien ¿Me oyes? ¡Rangu Gamer! ¡Concéntrate! Eso me dicen todos mis fans, pero... No me des estos sustos Tranquila Tengo... Tengo una... Resistencia anormal a los fármacos Gracias a unos experimentos que me hicieron Si lo que dices es cierto Quiero que me cuentes tu parte de la historia hasta el final Los dos... Deja de contarme las partes en las que no estabas, ¿vale? Los dos estaremos en un lío Si tu testimonio resulta poco fiable Vale Entonces vino el presidente y le dije Señor presidente Bien, sigamos Por fin llegamos a vuestro delito más reciente Ahí estamos Sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Sí Imprimimos demasiadas de estas tarjetas Y causamos... Una deforestación terrible Este aviso se lo entregó a vuestro último objetivo ¿Quién decidisteis que demostraría vuestra inocencia? Iba dirigido a Sai Nijima Es decir, a mí ¡Nani! Pero no estábamos en un casino ¿Eres ludópata? Explícamelo todo Yo daba por hecho que el casino sería propiedad del... Tipo este importante capullo... Que me metió en líos Vale, pues estabas tú un día hablando con Akechi Y Akechi te dijo ¡Deja esa mierda, gamer! Vale Naturalmente lo deduje ¿Por qué me hago gracia a mí mismo? Soy lo peor ¿Alguien ha conseguido contactar con Haru? No ¡No he tenido suerte! Ni yo No contesto las llamadas Parece que tampoco he leído los mensajes Me tiene preocupado Chungo está el tema Espero que Haru esté bien Yo también Probablemente lo descubramos en el próximo episodio De Persona 5 Royal Chao Hemos caído en la trampa a tope Like, por cierto Ah, y dadle a la cosa esta, por favor De... De hacerse miembros del... Hacía mucho que no le decía Gente Mua, just get it Mua, just get it Mua, just get it Mua, just get it Gracias por ver el video.